Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque en este vídeo vamos a recopilar todo lo que sabemos hasta ahora de el todavía no anunciado pero tan rumoreado GTA 6 Ya sabéis que cuando terminan un juego o cuando sacan un juego ya se ponen manos a la obra a desarrollar otro Y GTA 6 siempre ha estado en boca de todos, sobre todo en todas las filtraciones que hemos ido recibiendo desde hace unos meses hacia aquí Pues atentos porque lo más importante de esta nueva entrega de Grand Theft Auto es que se ambientará o se ambientaría Vamos a hablar un posible futuro condicional en la versión ficticia de Miami y América del Sur Como estuvimos hablando, esto es algo que se ha venido rumoreando y hablando muchísimo Pero lo más importante es que tendrá por primera vez y en los tiempos que estamos es algo muy importante una mujer protagonista Aunque no sabemos si va a ser el único personaje controlable y que en GTA 5 tendríamos la posibilidad de controlar 3 personajes Esta información nos vino por parte de la página web VGA247 Ya sabemos que el juego tendría, como os comenté antes de irme de vacaciones, Project Américas Y se lanzaría, estaría en desarrollo desde prácticamente un poquito más de la mitad de GTA 5 Y se lanzaría en 3 o 4 años, es decir, para 2021 o 2022 Ya estaríamos hablando que este juego podría ser lanzado más que seguro como juego de nueva generación Veremos que es lo que ocurre, las grandes preguntas, que os parecería que todo esto fuera cierto Que si os gustaría ver a GTA protagonizado por una mujer a mi desde luego me encantaría Y son cosas que iremos viendo con el paso del tiempo Pero es lo que se sabe hasta ahora, recopilada en un solo vídeo para todos vosotros Muchas gracias a todos por estar ahí, compartir la información, dejar vuestro like Suscribíos con campanita para que os lleguen las notificaciones Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!